Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traemos un video con la decoración navideña de aquí, de nuestra casa, de nuestra mobile home. Entonces estamos súper contentos, emocionados, porque ustedes saben que ha sido un proceso largo. Y estamos pues muy orgullosos, muy contentos, muy agradecidos por ya poder tener este espacio limpio. Tengo algunos muebles por aquí, pero ya estamos a punto de poner como todo en su lugar. Y esto la verdad que nos emociona muchísimo. Faltan como cuatro días para Navidad, entonces fue como que el tiempo perfecto. Faltaron muchos detallitos por terminarse, como molduras en la parte de aquel cuarto, en la parte de abajo. Pero detallitos realmente que se pueden ir haciendo después. Y decidimos ya parar con esos detalles y empezar a poner los muebles, poner el arbolito. Y pues nada, vamos a comenzar a decorar. Espero que les guste este video y vamos a comenzar. Vean, este es el arbolito que nos compramos recientemente. La verdad nos gustó mucho una porque estaba en especial y otra porque ya queríamos uno de esos que tuviera como muchas lucecitas pequeñas de LED. Y la verdad que ya lo prendimos y se ve muy bonito. Entonces ahorita vamos a ya ponerlo en su lugar, que va a ir de este lado. Como les digo, un poquito más alto que el otro. Y el otro lo vamos a estar utilizando también para la entrada de este lado por acá. Entonces vamos a estar utilizando los dos y vean qué bonito ahorita que prenda. Ahorita vamos a sacar todos los muebles y ya al final vamos a poner algunas decoraciones en el arro. Pero siento que quería verlo como prendido para que se sintiera como que esa vibra a gusto. Ya para comenzar a acomodar todo. Por acá tenemos el tapete, esta sillita. Estoy bien emocionada. El piso la verdad que me gustó mucho. Siento que hizo un contraste muy bonito con la madera de la chimenea. Le da como que mucha luz a todo. 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 Estamos pensando en reutilizar esta caja que hizo mi flaco el año pasado. Vamos a ver cómo se ve con este arbolito ya que este es un poquito menos ancho de la parte de abajo. Y vean ya saqué por aquí en la chimenea algunos de los adornos que me compré recientemente. Vean este listón. Este lo compré bien económico en la tienda de Walmart. Es con el que hice este moño, vean. La verdad que me gustó mucho, súper sencillo. Esta guirnalda desde el año pasado o antes me acuerdo que la utilicé el año pasado en el cuarto. Y por acá tengo algunas esferitas, ya todo esto de aquí para acá. Estos adornos los compré en Hobby Lobby. Y pues sí, por acá tengo algunas casitas que las compré en Target, este perrito de la tienda del dólar. Vean, esta estrellita también la compré en la tienda de Hobby Lobby. Se me hizo súper bonita la campanita. Y por acá tengo en esta bolsa adornos del año pasado que voy a estar reutilizando. Quería algo que se viera como moderno, bien sencillo. E incluso me gustaba mucho cómo se veía el árbol así sin nada, simplemente con la estrella y lo que es la base. Pero le vamos a poner algunos cuantos adornitos bien sencillos. Por acá tenemos este otro, es el arbolito del año pasado. El espejo me hace falta colgarlo. Este espejo, la verdad que me gusta mucho cómo quedó ahí porque es como que sales, puedes tomarte una foto. Y aparte, vean, el reflejo por este espejo es muy bonito, vean. Me gusta mucho cómo se ve ahí. Entonces no sé si dejar este o este o los dos. O sea, por el momento sí lo vamos a dejar. Por este lado aquí van a ir como los zapatos, las chamadas, pero falta hacer algo bonito aquí como colgar algunos ganchitos de este lado. Faltan muchos detallitos todavía. Vamos a ver cómo se ve la caja de madera en este árbol. Y después colocarle algunos adornos, la estrella. A ver, Camila, ¿qué estás haciendo? Un recorrión de árbol. Ok. ¿Qué árbol tan guapo? Oh, gracias. ¿Otra pose? ¿Otra? Ya. ¡Qué es lo que pasa! ¡Curruido! ¡No! 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 ¡No ! Ok, ya, voy a hacer aquí un DIY, una corona para lo que es la chimenea en la parte de arriba. Me compré estos aros en la tienda de Walmart, se me hicieron súper padres, la verdad que no salieron caros. Y pensé en hacerlo de esta manera, lo que hice fue juntarlos. Y entonces por aquí tenía yo ya estos dos bonchecitos del año pasado, también creo que son de Walmart. Entonces lo que voy a hacer es colocarle estas letras aquí arriba, pegártelas con silicón. Y aquí abajo estoy pensando qué hacer, lo que hice fue pegarle aquí estos bonches con silicón y después estoy aquí enredándole un poquito de yute. Y estoy figurando un poquito, realmente no tengo bien clara la idea. Y aquí rellenarle un poquito con estas piñitas. Y a lo mejor después algún listoncito, un moñito o listoncito acá arriba. Es un DIY sencillito de cómo pueden hacerse una corona. Entonces ahorita les muestro cómo me quedó. Estas letras son de la tienda del dólar y pues sí. Entonces vamos a ver qué tal queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean, pues ya está la casa lista. Así es como quedó la corona que hice al final. La verdad es que me encantó cómo quedó ahí en la chimenea. Y así quedó el arbolito, sencillo, pero siento que se ve muy bonito. La verdad que todo me gustó muchísimo. Más que nada que siento la casa limpia. ¿Cómo te sientes, amor? ¡Ay, bien! ¡Muy bien! Súper a gusto, vean. Por acá puse bien sencilla la mesita de centro, pero me gustó también. Camilita me anda moviendo las cosas del lugar. Por acá puse un cojín. Y seguí con estos cojines que ya tenían porque la verdad me gusta cómo se ven con el rojo. Por acá puse este cojín que también ya tenía. Me encantó el moño. Esta guirnalda, como les digo, es del año pasado. Y acá está este lado, vean. En esta parte de este cuarto faltaron varios detalles. Por ejemplo, la viga. Pueden ver que tiene algo de pintura. Aquí faltó lijarse. Queremos que se quede con el look de madera, pero pues falta hacer ese proceso aquí. Este proyecto viene más adelante. Vamos a ver cómo le hace mi flaco para que quede con ese look, pero que no se vean algunas divisiones que tiene. Y en el otro cuarto faltaron las molduras en las ventanas, en la puerta y en la parte de abajo. Pero por el momento así lo dejamos. Vamos a descansar estos días. Pues más que nada disfrutar el día de Navidad. Mañana es este Nochebuena. Vean cómo se refleja muy bonito. Ahí se ve la viga. Siento que se ve padre con el toquecito de madera. Y pues así es como está. Este arbolito es del arbolito de mis años pasados, que la verdad sigue estando bonito. Ustedes saben que le puse esas ramitas blancas que nada más las compré y se las fui agregando. Y le da un look bien diferente. Y vean, aquí en la cocina puse algunas decoraciones bien sencillas. Por ejemplo, algunos moños. Aquí en las lámparas. Esta velita que huele bien rico. Me acuerdo cómo la compré en Target. Y por acá en las repesitas puse algunos pinitos. Hace falta acomodar bien lo que es la pintura de esta parte de aquí. Y ahorita ya nos vamos a la tienda. Nos falta comprar algunos regalitos. Y pues sí, ya sí quedó la casa ya por un ratito, por Navidad. Después le seguimos con varios proyectos que faltan. Varias cositas y detalles que todavía faltan. Fue un proceso difícil, pero la verdad que valió completamente la pena. Ahora estamos aquí ya en casita, disfrutando. Muy agradecidos, la verdad, con ustedes, con Dios. Por darnos la oportunidad de terminar este proyecto. Como les digo, todavía falta, pero se siente ya a gusto estar en casa con todo más limpio. Así que pues, eso es lo que yo agradezco muchísimo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.